Hola, soy Andrés Izquierda. Bienvenidos a Oye Papi! Hola mi gente, soy Andrés Izquierda, el co-founder de 5.4. Este show de aquí se llama Oye Papi. Oye Papi! Y va a ser todo en español y voy a hacer un recap, también no sé cómo decir recap en español. Perdón, sorry mom. De mi semana. So, cada semana voy a hablar, no sé, de todo lo que pasó en mi vida personal, en mi vida de trabajo. Y ahí nomás les voy a hacer, como se dice en inglés, un vlog, ok? Para YouTube, ok? No sé también cómo se dice YouTube en español, pero creo que es YouTube. Anyways, so, la semana pasada regresé, estuve en Miami por 5 días. Sí, y otra cosa que me dijo mi business partner D, no cusen, por favor. So, voy a tratar, pero ustedes saben que en español es, like, el cusen es súper fácil y rápido. Anyways, so, regresé de Miami, estuve por 5 días en el Art Basel. La primera noche, pues estaba increíble. Fuimos a la Soul House. Oh, fui a Salt Bay. Y después nos fuimos a Soul House, después nos fuimos a Nautilus. El jueves a Mr. Chow, show de arte, todo el día, galerías, shows, todo, todo el tuntún. El viernes más shows durante el día, vi unos artistas increíbles, me fui a Wynwood, a todo eso. Y, ¿qué más? El viernes de noche tuvimos una fiesta, Young and Reckless, con Bootsy Bellows, en el club que se llama Eleven, que tocó, cantó Drake y Lil Wayne. Esa era, like, una de las fiestas más increíbles que yo he ido en mi vida. Me quedé rompiendo como hasta las seis, seis y cuarto de la mañana. Ah, ¿qué más? El sábado de noche, el sábado durante el día, ese día me dormí como 10, 12 horas. El sábado de noche salimos, era la fiesta de Five Four con 50 Cent up in the club. Y, ah, estuvo super guay, después fuimos a otra fiesta. Pues el domingo, nomás me fui al Soul House. Oh, sábado durante el día es súper increíble en Soul House. Estaba tocando Virgil Abloh y Heron Preston, súper buenos DJs, que obvio que están en la moda. Súper chuli chuli la fiesta, ¿qué más? Y nada, y el domingo, I took the day off, descansé y finalmente regresé el lunes en la mañana. ¿Y sabes lo que es chistoso? Que en mi vuelo, yo no sabía quién era este man. Pero hay un tío que se llama César Milán, que es, like, un dog whisperer o alguna cosa. Y él se sentó al lado mío, el miércoles cuando me fui a Arbazgo. Y el lunes en la mañana también al lado mío, con un perro que era un... Este perro era, like, así de grande. No sé cómo dejan a ese perro en el avión. Anyways. Solo estuvo al lado mío, ni sabía quién era. Y mi amigo que estaba, como, a dos y las mío. Oye, ese es mi... No sé quién es eso, mi mamá. Anyways. So, ese fue el principio de la semana pasada. Que regresé de ahí. Y, you know, toda la semana me quedé como en casa, trabajo a casa. Como se dice en inglés, under the radar. Porque estaba muy cansado. Y ya otra vez comencé. Creo que salí el jueves. Sí, porque tuve una cena. Que todo, todo, todo. Yo hago una cena como cada tres meses con mis amigos que son dueños de esa compañía Revolve. Y... Fuimos a cenar. También fuimos con otros ejecutivos en la moda. Tuve D. Drama, The Young and Reckless. Mi amigo Michael, de la compañía Amiri. Mis amigos de Revolve, Mike y Mitch. Mis otros amigos de la marca John Geiger y Diet Starts Monday. Premium, Davin y John Geiger. Y... ¿Quién más? Oh, y Sneaker Steve, obvio. Oye, papi. Anyways. Si, estaba súper, súper buena la cena. You know. Buenas personas. Y nomás, you know. Hablar, relajar. De todo que está en la industria. Que es nuevo. Que estamos haciendo. Que están haciendo ellos. Todo ahí. Charlamos. Anyways. Um... Y, obvio. Durante la semana. Tuve harto trabajo. Porque. Estamos ya acabando el año. Usualmente. Estas dos, tres semanas. Hay harto. Porque las personas se van en vacaciones. Como. Tu sabes. Los finales. Dos semanas. De diciembre. Yo me voy a México. Me voy a Holbox y a Tulum. So. Y. So anyways. So mira. A ver. Hice unos diseños. Like. Así. Y los mandé a la compañía. Anyways. Todos estos diseños. Algunos. Y yo usualmente. Yo. Yo soy más interesado en. Like. Los garments. Pero. Tenemos que hacer unos gráficos. Anyways. Todas las. Referencias. Bla, bla, bla. No sé si van a estar guay o no. Ahí vemos. Los vestidos. Que más. Me. Obvio. Las muestras que vinieron esta semana. Super chuli chuli. Increíbles. Les voy a enseñar algunas muestras. Ustedes saben del. En febrero. Que vamos a mandar estos. Estas chaquetas. Para el. Five Four Club. El. Que va. Que se va a llamar el. Melon Club. Ahí vamos a hablar de eso. Más tarde. súper increíble el color como se dice en español pero en inglés se dice un track jacket este es para e-commerce me encantan estos pantalones aquí que vinieron súper increíbles con el zipper se viene como creo que en dos o tres colores súper guay estos de aquí esta chaqueta que viene en enero ya la final muestra vino súper increíble esto súper chuli chuli esta me encanta esta es mi favorita esta es con la colaboración que vamos a hacer con esta marca que se llama Diet Starts Monday súper cool esta es otra muestra que vino la semana pasada que también es creo que esta es Grand AC la marca atlástica que nosotros tenemos y esta es súper cool esta también con Diet Starts Monday y qué más está súper increíble esta también para Diet Starts Monday con el zipper key para Grand AC y final a mí me encantan los sweatshirts aquí hay una negra que es súper long que tiene aquí los side slits me encanta esta con el no sé cómo se dice rip pero creo que es la la banda elástica que es súper larga me encantó esta de aquí y finalmente para el verano cuando quieres como el Coachella swag está aquí súper chuli esta también me encanta la banda esa era la semana de trabajo qué más la semana pasada decidimos hacer este show hoy es el primer día que estamos grabando oye papi mientras ando déjame ver qué más hicimos tuve que escribir toda la cosa porque me olvido el viernes fui a ver a mi amigo DJI Rhee que está en un show que se llama Beach Shazam que está en Fox con Jamie Foxx en el show ahí pueden ver la foto boom aquí está la foto con Jamie Foxx boom me invitaron a los sets lo conocí a Jamie obvio yo soy amigo de I Recon por 10 años y Jamie Foxx siempre se pone 5'4 eso era súper increíble que finalmente lo conocí y nada el show súper súper bueno estuve ahí por un rato después déjame ver el viernes de noche me fui a una fiesta me fui a un lugar de sushi increíble que se llama Sushi of Gary que es de New York que me encantó la comida ahí después me fui a una fiesta y el sábado noche la rompimos a la vez era la fiesta que se llama Studio 5'4 que es el derivativo de Studio 54 de los 70's y como la marca se llama 5'4 Studio 5'4 este es el tercer el tercer año que tiramos la fiesta y el tema era todo de 70's voy a ver mi foto aquí 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 me fui a comprar una chaqueta porque no encontraba compré una chaqueta aquí pueden ver de cuero un trench coat de cuero y compré el fur para agregarlo y todo todo el pasito ahí y sabes que me puse el outfit y no me gustó lo detesté solo lo que hice me cogí la chaqueta desde el primer año pero el primer año me puse esa chaqueta con un tuxedo negro no se veía lo mismo vale me puse esa chaqueta sobre todo blanco camisa pantalón zapato jean todo y creo que mi outfit está super chuli just to be honest anyways la fiesta la rompimos tienen que ver el video de mi business partner D bailando aquí vamos a poner el video he estado bailando como que si era un stripper o algo es increíble chistosísimo el baile como se dice en inglés he was feeling himself la fiesta estaba increíble le rompimos hasta las 2 2 y media de la mañana había harto amigo habían como 500 o 600 personas open bar tuve unos tacos hasta llamamos tacos para la mesa estuvo increíble 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 y ahí tocaron mis amigos William Lifestyle y también mi amigo DJI Reed que él cuando la toca la rompe increíble lo rompimos ahí y mis speech tienen que ver con mis speech a mi no me gusta hacer los speeches tanto pero este speech en particular era super chistoso porque mi mamá puede encontrar el texto mi mamá me lo mandó en inglés no sé por qué me lo mandó en inglés pero me lo mandó en inglés y tienen que ver lo que me mandó en el día a las 10 53 de la mañana el sábado me escribió Andy I need the address for tonight Andy necesito la dirección para después de noche recomendations ha 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 of course J A J A no H A H A be elegant don't wear a hat si es elegante no te pongas sombrero número dos number two don't drink before you go to the prom no tomes antes que vamos a la prom si ustedes no saben nosotros para Young and Reckless tiramos una fiesta de Young and Reckless que se llama prom que es coincidencialmente también el cumpleaños de Drama de mi partner en Young and Reckless y no sé por qué mi mamá dijo don't drink before you go to the prom que no tomes antes que vamos a la prom número tres be on time don't show up like 10.30 pm you're one of the hosts estés en tiempo no llegas a las 10 y media tú eres uno de los hosts prepare a nice short speech to your friendly audience prepárate un speech para tu audiencia que es friendly wear black as you know es elegant que me ponga negro porque es elegante number six don't get annoyed no te enfades we love you y yo le escribí a location ha 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 ella me escribió and at least you laugh oh por lo menos te reyes anyway so ese ese texto yo decidí leer a toda la audiencia se mataron la risa porque especialmente mi mamá que estaba ahí anyways super chistoso mi amiga hasta vio sorry mi mamá vio a mi amiga y me dijo si andrés me encanta el vestido de esa chica se parece como demi more anyways que más compré todos que me conocen saben que tengo como 600 700 pares de zapatos y y no me compré tres zapatos la semana pasada incluyendo estos que tengo ahorita que son de Rick Owens y nomás caminé en la tienda porque estaba al lado de la tienda de vintage donde yo compré la chaqueta para esa noche y entré y vi los zapatos y estaban en let's go que más me conseguí ahí te voy a enseñar el yellow yeezy también increíble eso y último tengo estos zapatos aquí que llegaron hoy día que voy a abrir ahorita que los compré a ver estos compré en internet para navidad para mí may christmas to andrecito no choose dog me encantan los no choose estos son de marca de off-white a ver cool cool boom chakalaka están preciosos tío tantos laces ok ok tan preciosos no ok no choose que más que más que más nada si ayer oh ayer mi mamá le dije que D me hizo un challenge para perder peso para un baño vamos a lanzar el challenge en enero creo que lo voy a hacer por tres meses los que me conocen saben que he ganado peso en los últimos dos o tres años quiero perder como 40 45 libras ahí vamos a ver tengo que ponerme enfocado dedicación todo el tontón y ahí vamos a ver pero mi mamá estaba bien happy y nada más y ayer tuve con mi familia todo el día mi mamá mi tía unos amigos cuando vino mi amigo Jaleel que mi mamá y tía lo aman y la novia mi mamá fue corrió a la cocina cocinarle calentar todo eso esa es mi semana ya ya voy tengo que regresar a trabajar ahora desafortunadamente y nada más aquí los vemos la próxima semana y creo que voy a hacer un video desde México y regresamos aquí en LA en enero y ahí lo vamos a pasar el tontún ahí cada semana si no entienden lo que están diciendo si los que me conocen saben que yo que yo hablo harto de slang inglés español todo so anyways aquí ese es mi show oye papi y los veo la próxima semana besos amor todos chao chao